¡Eso! Lo dice Yo, yo no quiero recordarte Yo, yo no quiero recordarte Yo, yo no quiero recordarte Lo dice Debo la tristeza de mi corazón ¡Eso, eso! Porque tú te fuiste otro amor ¡Ata, atay! Debo la tristeza de mi corazón ¡Eso, sí! Porque tú te fuiste otro amor ¡Y la gente no se realice! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡Las mujeres! Una vueltecita Y otra vueltecita ¡Esa vueltecita! ¡A mi vieja que lleva! ¡Epa! 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 ¡Es amor, como a mi madre! Lo que no quiero recordarte Lo que no quiero recordarte Lo que no quiero recordarte ¡Esa sí! Pero este, este tеко corazón, se le siente perdió Este, este pobre corazón, que no vive en perderte Pero este, este tеко corazón, se le siente perdió Este, este pobre corazón, que no vive en perderte Este corazón, oye, solo sabe decir ¡Eso! ¡Juevanse! 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 ¡Esa noche! ¡Y ya estamos! Pero este, este terrible corazón, se le sigue en el interior Este, este pobre corazón, el novio Pero este, este terrible corazón, se le sigue en el interior Este, este pobre corazón, el novio ¡Una gente que no dice! ¡Juanuba! ¡Arriba! ¡Juanuba! ¡Arriba! ¡Juanuba! ¡Arriba! ¡La gente de Caluma! Otra vueltecita, otra vueltecita Esa vueltecita ¡Arriba! ¡Esta vuelta! ¡Esta vuelta! ¡Esta vuelta, Max! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Leyes! ¡Arriba! ¡Eso! Ahí están los chutacholeros Los alumnos